muy buenas noches equipo mira cuando venimos a buena park llegamos 15 minutos tarde porque este era el traficar que había de regreso nuevamente mucho tráfico todo este esfuerzo que se hace es para apoyar y servir y logres tu independencia económica ya tenemos un sistema maravilloso hagamos que las cosas sucedan y que este 2023 sea el más bendecido de toda tu bendita vida así que yo me esfuerzo tú te esfuerzas y vamos 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 a llegar más bien a la una de la mañana a mi hogar como ven si tú vives por el área de buena par es fuerza que te veo el próximo sábado ok yo hago bastantes horas para llegar a buena par para servir y bendecir así que desde ahorita ve pensando a quién vas a invitar para el sábado como te digo yo hago mi parte tú haz tu parte deja que dios haga la mejor parte feliz noche feliz descanso y nos vemos equipo que está en el área de buena para el próximo sábado bendiciones